este día les voy a mostrar cómo es que se hace para obtener los moldes de una sandalia tipo sueco está esta sandalia está compuesta por dos piezas una en el lado externo de la horma y la otra en el lado interno unida al centro y es por eso que es la parte donde debe ir bien reforzada con costura elegí hacer este tipo de sandalia porque me parece muy fácil de elaborar especialmente para una persona que se está iniciando en la confección de sandalia este tipo de sandalia no sólo es muy bonita por su elegancia sino que también cubre todo el pie y queda prácticamente al descubierto sólo la punta se miran los dedos y el talón por eso es que pienso que esta sandalia es fácil de elaborar y al mismo tiempo es una sandalia muy bonita en cuero se ve preciosa yo la he hecho en color café suela de plataforma de madera se ve lindísima sin embargo también se puede elaborar en materiales sintéticos de hecho en el próximo vídeo les voy a mostrar cómo es que se hace el corte y la costura de de esta sandalia una vez le hemos puesto el papel en el lado externo en el lado externo de la horma prácticamente lo hemos pegado porque le hemos echado pegamento tanto al papel como como la horma nos aseguramos de que quede lo más estiradamente posible que no hay que tratar de sacar las arrugas al máximo difícilmente salen todas porque se trata de un material el papel es un material muy muy resistente y al mismo tiempo no es flexible entonces es casi imposible sacar de todas las arrugas hay que esforzarse porque se les saque el máximo de sus arrugas aquí ven ustedes que le estoy señalando el centro aunque en realidad en este caso de en este caso para la sandalia que vamos a hacer no es necesario pero ya la costumbre señalar el centro el centro del empeine si ese sí es importante por eso que está señalado y en este momento estoy haciendo la boca a la boca se le hace una leve curva no queda recta la línea sino que se hace una curva hacia adelante mientras que la línea de arriba si es recta este debe ser recta y tirando hacia atrás una vez tenemos trazada las líneas procedemos a retirar con mucho cuidado el papel que está sujeto a la horma una vez retirado el papel vamos a elaborar la parte interna del corte la pieza interna del corte para esto sacamos primero la pieza externa porque con esta misma vamos a elaborar la del interior por este motivo es que debí haberle puesto tirro al otro lado del papel porque en este momento se me dificulta cortar la pieza debido a que tiene irregularidades por los cortes los tres cortes que le hice para que cambrar a la pieza vean ahí estoy señalando la parte donde puse el tirro con un retazo de papel un poquito más grande de la pieza primera que acabo de sacar vamos a sacar la siguiente para esto le estoy echando pegamento tanto al papel de abajo como al papel de arriba el cual me va a permitir unir ambas piezas este es el corte en forma de b o de serrucho que también le digo y es para unir dos piezas que van a quedar como con vueltecita se llama cambre como ven a la pieza del lado interno estoy dejando que cree que sea un poquito más grande esto es porque en ocasiones la parte interna es un poco más grande o diferente a la de afuera y como no estoy seguro si eso va a ser así lo estoy dejando con más vamos a probar cómo nos queda el molde de asentado en la horma para esto vamos a ponerle pegamento a la parte que no tiene todavía para envolver la horma y ver cómo nos quedó al mismo tiempo vamos a señalar el filo de la horma con el lápiz aquí estamos probando que ambas piezas la de adentro y la de afuera queden del mismo tamaño no en todas las hormas pasa pero en ocasiones dependiendo la forma de la horma si el tamaño de ambas piezas es diferente esta es la plataforma en la que podría quedar aquí estoy marcando el lado interno de la horma con esa muesca esto se hace principalmente cuando las piezas son un tanto diferentes pues para no poner la pieza contraria o donde no debe de ir aquí estoy emparejando estoy señalando estoy haciendo el corte utilizando la línea que hice anteriormente cuando todavía la pieza estaba en la horma para determinar hasta donde iba a llegar su margen listo es hora de separar las piezas los diseños en las piezas las piezas las piezas las piezas las piezas Gracias.